Comienzo espacio publicitario. Secaitra, Cámara de Empresas de Software Vial. Gestión profesional y transparente con tecnología de avanzada. Action Energy, la más alta calidad en combustibles. Desde el 2015, juntos, dijimos basta. Basta los barras bravas, para terminar con la violencia y la droga dentro de los estadios. Ya logramos que 3.000 barras no puedan entrar a una cancha. Buenos Aires Provincia, entre todos podemos más. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar Ahorren tus compras con las tarjetas del Ciudad. Todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados Coto y todos los martes en supermercados Día, con un tope de reintegro de 1.000 pesos por transacción. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar hoy. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Promocionalidad para la República Argentina desde el 1 de 9 de 2019 hasta el 31 de 12 de 2019. Con tarjetas de crédito para más información, consulta en bancocidad.com.ar. Conforme a R915, en Ciebra 2017, TNAT, ICE, efectivo incluido 0% fijo. El producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo. En IRSA Propiedades Comerciales, impulsamos el crecimiento de las comunidades en las que operamos. Nuestros centros comerciales y edificios de oficinas son escenario habitual de acciones de decenas de ONGs, creando espacios y tendiendo redes para el bien común. En Lanús cumplimos un sueño. Ya inauguramos el nuevo puente olímpico Rivera Sur. Pavimentamos más de 1.600 cuadras de hormigón e incorporamos 25.000 luces LED en todos los barrios. Informate en www.lanus.gov.ar barra obras. Ahora es momento de pensar en Lanús. Lanús nos une. Auspicia Aeropuertos Argentina 2000 ¿Sabías que en la ciudad, con la historia clínica electrónica, los médicos de todos los centros de salud cuentan con tus estudios clínicos para que puedas atenderte mejor y más rápido? Para saber más, chatea con la ciudad en WhatsApp. 11-50-500-147 ¡Vamos, Buenos Aires! Fin. Espacio Publicitario Me encuentro en esa posición que todos a mi alrededor fingen estar entusiasmados. Todos a la vez y cuento las horas que no pase a tu lado. Son como hojas de un papel en blanco. Y no quiero gritarte, pero esto me tiene harto hasta el punto mismo de odiarte y sonreír a la vez. Me caga que me expliquen cómo es el mundo si al final todos están equivocados. Todos a la vez y cuento las horas que no pase a tu lado. Son como hojas de un papel en blanco. 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 Y cuento las horas que no pase a tu lado Son como hojas de un papel en blanco Y no quiero gritarte Pero esto me tiene harto hasta el punto mismo De odiarte y sonreír a la vez Y no quiero gritarte Yo la vi sin querer Buscaba alguna mujer que fuera el viento Fuera el viento en mi sien Y la vi que va a ser una hermosa luz y fe Me robó mi tiempo, mi pensamiento y mi fe Y dejó detrás de sí Tristes versos que oigo en mí ¿Y qué más tarde gris te diría? ¿Qué decir si te olvidaste, si te olvidaste de mí? Si no fui mejor postor, fue aquel maldito temor Si yo pedía, vos te alejabas de mí Y quebró mi corazón Como se quiebra un carbón encendido Si yo te olvidaste, si yo te volviera a ver Insisto, siempre te voy a querer Insisto, aunque el tiempo le ganó, insisto, nunca morirás de amor Y quebró mi corazón Como se quiebra un carbón encendido Si yo te volviera a ver, insisto, siempre te voy a querer Insisto, una hermosa luz y fe, insisto, un demonio hecho mujer Insisto, aunque el tiempo le ganó, insisto, nunca morirás de amor Oh 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 Yo más no sé, el tiempo todo destruye todo, lo sé. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Vamos en picada y sin timón. Somos yo diría. Hamster sin consuelo. Trepando la ruedita del amor. El resto... Está un poco más complicado. Está pleno. No, no, no. No, 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 no. Tranquilo. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. engañarse, no. No, 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 no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. segundo mandato si ganara o ganase. Es un misterio. Tan misterio como si a Alberto Fernández le va a ir bien o no. El mismo misterio. El tema es que Alberto Fernández no está probado. Si buena parte de los que lo acompañan están probados. Fracasaron. No del todo, no tanto como Macri, pero le fue mal. Cristina no terminó bien su gobierno, más allá de la persecución mediática que existió, que existió, que es innegable. Más allá de eso, en sus capacidades de gobernar no terminaron bien. Se fueron con inflación, cepo, con varios problemas en el lomo. Buena parte de esa gente que rodea a Alberto Fernández formó parte de aquel gobierno que no terminó bien. Está probado que Macri es un fracaso. Es un fracaso. El dólar está recontra caro o está donde tiene que estar, digamos, pero el dólar subió, atrás del dólar subieron los precios, atrás de los precios subieron la inflación, los combustibles, el transporte, licuaron los salarios, generaron desocupación. Hay una crisis humanitaria, no social. No es social la crisis, es humanitaria. Es peor, es un escalón más abajo. Hay hambre. Esto que ya parece un eslogan, hay hambre. Hay gente que tiene hambre. En un país que tiene alimento. El alimento tiene dueño. Las vacas tienen dueño, el trigo tiene dueño. O hubo alguien usted en la esquina regalando vacas o trigo. ¿En qué esquina regalan trigo y vacas? Tienen dueño. Son un negocio las vacas y el trigo. No son un bien a repartir. No son globos que reparten los payasos. Son bienes. Son riquezas, ganancias o negocios, como lo quieras llamar. Todo es una incógnita. Ahora, probada el fracaso de Macri, enigma, ¿qué será Alberto? ¿Ahora hace falta mucho para ser mejor que Macri? No. Con poco. Esa es la ventaja. Macri deja la vara tan baja, el piso tan bajo, la miseria tan miserable, que ser un poco mejor que Macri no es tan difícil. Con poco se puede ser mejor. Atrapados en los dogmas, dirá la historia después, ¿no? De Macri y otros. Cristina, por ejemplo, termina su mandato atrapada en un dogma. Macri inicia y termina su mandato atrapado en dogmas. En dogmas Marcos Peñanos o Durán Barbistas, como quieras llamarlos. Pero dogmas al fin. Posturas férreas, fuera de lo pragmático, encerrado en lo dogmático. Que se la pegan contra la pared. Por caso dábamos el otro día el ejemplo. Kicillof es un dogmático. Si arreglar el río Matanza es un acto de derecha, Kicillof no lo va a hacer, porque está encerrado en los dogmas. Es un tipo profundamente dogmático. Que solo cree en las cosas a partir de lo ideológico. Capaz que no, capaz que es un gran gobernador. Se destaca y da vuelta a la pavada que estoy diciendo. Por ahora se lo ve dogmático. Alberto le va como le va porque es pragmático. Lo vaya a hacer o no, dice muchas de las cosas que la gente quiere escuchar. Entonces cuando endulzan los oídos, suenan pragmáticos, suenan prácticos, da la impresión que este tipo va a hacer lo que convenga, no solo lo que él piensa. Y ahí puede estar la diferencia. Lo que viene, lo peor. Lo peor. Deuda, pobreza, sin plata, sin empleo, no sé. Tome el ejemplo que quiera. Cajas jubilatorias. Necesitamos, pongamos. Hay diferencias. Pero entre 4 y 7 activos por cada jubilado. Creo que hay 3. O 2 y medio. O sea, ahí, digamos, deja de pagar jubilaciones, no. El déficit ahí es profundo. Así que arrancamos con inflación, pobreza, desempleo, deuda. No tenemos nada. ¿Desde dónde lo van a reconstruir? Ni ellos lo saben. Ni ellos lo saben. Tiene economistas dando vuelta como trompos. Culfas, Nielsen, Todesca. Ni. Ni. Yo los veo, los escucho, los leo. Ni. No, vamos a reactivar. Buenísimo. ¿Con qué? Y no sé. Que le vamos a pedir que pague más los que más tienen. No es tan fácil. Que más tiene, tiene el mejor contador, el mejor abogado. Para que pague más, va a haber que correrlo. No es tan fácil. Así que arrancamos. Gane quien gane. Se quede Macri. No sé cómo se va a levantar lúcido el 11 de diciembre. No parece. No parece más que un muchacho entusiasmado en la campaña. No un presidente con soluciones en la mano. Y Alberto tampoco es el gran mago, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Para dónde va a salir? ¿Por dónde y cómo? Yo también me paro en la esquina y digo, vamos a reactivar. ¿Y qué va a decir la gente? Buah, qué genio. Este genio va a reactivar. ¿Cómo lo harán? Nadie lo explica por ahora. Bueno, fresca la mañana. Disfruten hoy el día, 24 de máxima. Pasear al sol es gratis. Así que se puede hacer hoy. El día va a estar bueno. Mañana también va a estar bien. Dicen, me parece que inestable a la noche. A ver la Nación, ¿qué títulos tiene hoy? Sábado 19 de octubre de 2019. Incertidumbre de los empresarios sobre el futuro de la economía. Bueno, por ejemplo, en el coloquio de idea pidieron los empresarios que se quede. Sanleris, el presidente del Banco Central, que el capitán fuga, ¿no? Porque desde que está se le fueron y se le fueron y se le fueron y se le siguen yendo dólares y dólares y dólares que encima están prestados. O sea, que encima hay que devolverlos. Con interés. Bueno, el capitán fuga, los empresarios quieren que se quede. El otro señor, Cusioli, de AFIP, que no tengo nada, ni lo conozco, pero no parece ser desequilibrante, ¿no? No es Bebelo Reynoso. Bebelo, la comparación. Lo único que ha hecho es, casi por fuera de la ley, pero me parece bien, aunque no se cumpla la ley, monotributistas que están pasados, que ya no deberían ser monotributistas porque se excedieron, deberían ser responsables inscriptos, los dejaron, les dieron ahí hasta febrero para que se queden como monotributistas no correspondiendo ser monotributistas. Después otra cosa más no la escuché. A Cusiolis, Cusiolis, llama el de AFIP. Bien. Y después piden que se quede el de ANSES. ¿Cómo se llama? ¿El de ANSES? Bueno, no me acuerdo, yo no me acordaba. Vas a Bilbaso. Piden que se quede. Yo no entiendo, la verdad, el criterio de los empresarios para juntarse en Mar del Plata, a catarciar, hacer catarsis. Hablar de la gran pifiada, porque le pifiaron, digamos. Solo, bajo el arco, la patieron afuera, ¿no? Llevaron a Macri hasta ahí y ahora no saben cómo bancarlo. O si bancarlo, no saben qué hacer. Si aplaudir a Alberto, si juntarse con Alberto, si entrar por la puerta de atrás para que nadie los vea. No, Mercado Libre, Galperín. Vio que el lunes fue a ver a Macri, el viernes fue a ver a Macri. Perdió el domingo en las PASO, el lunes se fue a ver a Alberto. Esas son las convicciones. Esas son las convicciones. Bueno, entonces dijeron, en el documento más disparatado que yo tenga idea, desde que existe idea, que se tienen que quedar el del Central, el de la AFIP y el de ANSES. Y Alberto le dijo, ¿por qué? Dijo que se va a quedar San Leiris, que lo único que hace es que se le fuguen los capitales, que se le fuguen los dólares. ¿Cómo voy a dejar yo? La verdad que es inintendible. Aparte, Macri hizo una videoconferencia y los bardeó. Le dijo que le habían soltado la mano. Incertidumbre de los empresarios sobre el futuro de la economía. Le aclaro que los empresarios también son clase dirigente. No es que Macri y su bandido. También los empresarios son parte de la clase dirigente. Aducen no conocer los planes ni los equipos con los que gobernarían, Macri o Fernández. Pero ellos tampoco lo saben. El presidente se quejó porque el círculo rojo cree que él ya perdió. Ahí está. No se enojaron. El final del coloquio de idea quedó marcado por un término escepticismo. En primer lugar, el de los empresarios sobre el futuro económico. Según expresaron varios referentes, es consecuencia de la falta de planes específicos y de la indefinición de los equipos con los que gobernarían Mauricio Macri o Alberto Fernández en caso de llegar al poder. De hecho, ninguno de los dos candidatos concurrió al evento, aunque el presidente lo cerró con una videoconferencia. Si gana Macri, tendrá que renovar completamente el gabinete y presentar un plan económico integral, dijo Miguel Ángel Rodríguez, presidente de Sinteplast. No mandaron a nadie del frente de todos, protestó un empresario ante el presidente de A1 Automotriz con un dejo de desilusión. El malestar también fue expuesto por Macri al hablar desde corrientes. Hay muchos escépticos en el círculo rojo que dieron por terminado todo el día de las PASO, señaló en tono de queja. El presidente reconoció una vez más que subestimó la dificultad de erradicar la inflación y lograr consenso en torno a eso. La verdad. En la última jornada también hubo un debate sobre la posibilidad de avanzar con reformas en la legislación laboral. Un panel integrado por sindicalistas expresó sus reparos para avanzar con una ley general sobre el tema, mientras que el ministro de Producción, Dante Sica, otro de los oradores, planteó sus dudas sobre el plan de Fernández para llegar a un acuerdo de precios y salarios. Un acuerdo de precios y salarios es algo que sirve para dos meses. Después no sirve para nada. Es una curita húmeda. Se te sale en diez minutos. Acuerdo de precios y salarios. Bueno, gran desacuerdo. Todo guitarra. Todo guitarra porque son acuerdos ficticios que están llenos de intereses. Cada uno con su interés. Marcos Galperín. Acá está Galperín, mire. Al país lo levantamos entre todos. El CEO de Mercado Libre asegura que es clave consensuar las reformas estructurales. Marcos Galperín sigue fiel a su estilo. Lidera el principal sitio de comercio electrónico y el primer unicornio tecnológico de América Latina, pero continúa siendo un cultor del bajo perfil. Sin embargo, en una entrevista con la Nación, el número uno de Mercado Libre, no ahorra definiciones sobre la actualidad política y el rol de los empresarios. Si no levantamos el país entre todos, vamos a seguir en esta situación que no beneficia a nadie. Asegura el fundador y CEO de Mercado Libre que acaba de presentar su publicación antigrieta con Florencia Peña. Ah, una publicidad antigrieta con Peña y Berandoni. Una pavada, motor fuera de borda. Sin esconder su apoyo al gobierno, destaca la importancia del reciente encuentro que tuvo con el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández. Yo he dicho que apoyo al partido de Cambiemos, pero es importante tener diálogo con todas las posiciones políticas. Polémica, liberación de un hijo del Chapo, México, tras ser detenido, la fuerza de seguridad lo entregaron al carter de Sinaloa. Marchas y violencia en Cataluña. Porque independentistas, ¿no? Están prendiendo fuego todo. Diez libros escritos por mujeres para mamá. Hay ficciones, poesía y hasta historias de la moda en cultura. Nutrición, seguir dietas por las redes sociales, una tendencia peligrosa. Condenan a prisión al empresario Lascurain, el ex titular de la UIA, recibió una pena de cuatro años por el desvío de fondos de la obra pública. Racing amargó a Boca, le ganó 1 a 0 en la bombonera, River empató 3 a 3 como visitante con Arsenal. Boca lamentable, con suplentes, mitad, me sé, algunos suplentes, después entró Macalister. Villa sigue con el balde en la cabeza, no resuelve ni una. Bebelo, pecho fresco, fresco, fresco y batata en el pecho. Tiene una cubetera, no hay caso. Cuando se complica, se le complica. Bueno, no importa. Ahí está. El martes puede ser el fin de un largo ciclo. Puede caer el macrismo en Boca, el martes si pierden con River, cae el macrismo, cae Alfaro, los demás se van a tener que ir en patrullero, y van todas a la fiscalía a explicar qué hicieron. Y va a ver, muchachos. En el bolso la tienen igual, acá, en el bolso tienen todos un gran, lindo, gran sueldo. 738. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Que la crisis la paguen los capitalistas, y no el pueblo trabajador. Necesitamos a la izquierda más fuerte en el país, y en el Congreso. Daniel Rapanelli, senador provincial, octava sección. Néstor Pitrola, diputado nacional. Lista 133. Frente de izquierda, unidad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hoy, los argentinos acordamos que el primer trabajo del presidente es que todos los argentinos tengan el suyo. Que las deudas se pagan, pero no a costa de más sufrimiento de la gente. Y que comer no puede ser un privilegio. Acordamos que este acuerdo es con todos, con los que producen y con los que trabajan, con la industria y con el campo. Este acuerdo lo construimos en tiempos difíciles con el objetivo de que dejen de serlo. Todos y todas. Con todas nuestras manos, vamos a poner la Argentina de pie. Sergio Massa, Luana Volnovich, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos. Lista 503. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Como desde el primer día, hoy nos seguimos escuchando. Porque nos sigue importando cambiar lo que nos hace daño. Logramos cosas que parecían imposibles, y eso nos tiene que dar fuerzas para no darnos por vencidos. Porque solo se pierde lo que no se pelea. Y si vos nunca te rendiste, yo tampoco me voy a rendir. Voy a seguir peleando por vos y por nuestra provincia. Igual que desde el primer día. María Laura Ricchini, candidata a diputada por la cuarta sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio. Lista 135. Conectate con nosotros. Youtube.com barra Ecomedios mil dos veinte. El resumen semanal de toda la información. La usina. Generador de noticias. Conectate con nosotros. Conectate con nosotros. Conectate con nosotros. Gracias por ver el video 7.41 minutos, 11 grados de temperatura en Buenos Aires. Vamos a hablar, hablábamos de la inundación de toda la semana. Llovió 7, 8 días, ¿no es cierto? Por supuesto complicó a las zonas más sensibles, históricamente sensibles de la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar con Daniel Corolli, exdirector hidráulico de la provincia de Buenos Aires, estuvo en el periodo 2002-2011 en ese cargo. Corolli Néstor Sula, buen día. Buenos días Néstor, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Por qué se sigue inundando la Matanza, Esteban Echeverría? No sé si es la Cuenca Matanza o hay otros ríos que forman parte de ese problema hidráulico. ¿Por qué sigue ocurriendo esto? Bueno, en realidad, o sea, sigue toda la Cuenca Matanza-Riachuelo. O sea, es todo, o sea, esta es la parte, digamos, media superior, digamos, de la cuenca. Evidentemente se ha inundado en estos días que hemos visto, porque obviamente se han dado un par de factores, como es lluvias intensas, sumado a una subestada, a una altura del río de la Plata perdurable, que no es común, o sea, se ha dado una situación que no es común, y por eso de alguna manera se han producido estas inundaciones, que han afectado zonas bajas, o sea, zonas que por ahí el río ocupa cuando evidentemente, o ha ocupado históricamente cuando suceden estos fenómenos, y que bueno, ahora con el avance de la organización encontramos con que tenemos estos barrios. Y bueno, obviamente que el tema del Matanza-Riachuelo es una cuenca que ha venido tratándose hace tiempo, y que bueno, todavía falta completar algunas obras, como son retenciones en la cuenca alta, para que estas inundaciones o estas afectaciones no sean en zonas urbanas, sino por ahí en zonas rurales, donde evidentemente, si bien hay alguna afectación, las pérdidas y las complicaciones son menores, pero bueno, yo creo que hay que... ¿Retenciones que son reservorios? Exactamente, presas, o sea, presas pequeñas, por ejemplo, yo entiendo que la gran parte de esto que estamos viendo en el Estén de Echeverría es por los desbordes de algunos de los arroyos, no específicamente también, o sea, sumado un poco al Matanza, pero también de los arroyos, si nosotros logramos que esos arroyos, retener sus aguas, aguas arriba, y que fluyan hacia aguas abajo de forma ordenada, podríamos de alguna manera minimizar, o prácticamente no tener estos problemas de inundación. Pero bueno, son obras que están planteadas, hay, si mal no recuerdo, siete u ocho presas de retención en toda la cuenca alta, que es General Lasteras, Marcopaz, Cañuelas, que son zonas, digamos, rurales, que la afectación va a ser, digamos, rural, obviamente va a haber afectación, va a haber que considerarlas, pero no va a haber estos problemas que estamos viendo diariamente, en estos días, que evidentemente han afectado zonas urbanas, ¿no? Claro, pero ¿cuál es la gran obra, entonces? ¿Cuál es la solución final? ¿Los reservorios? En este momento, o sea, en la cuenca, el matazas se ha venido interviniendo durante todos estos años, hace más de 20 años, donde se está trabajando en la cuenca. De hecho, vos, ante una ocurrencia de estos fenómenos, años atrás, tenías inundaciones en Lomas de Zamora, en Lanús, Arroz del Rey, Arroz de Unamuno, esas obras se completaron, se hicieron las canalizaciones, se hicieron los aliviadores, se hicieron las estaciones de bombeo, y hoy, en Lomas de Zamora, Villa Fiorito, toda esa zona, vos ves que no ha habido problemas. Entonces, falta completar algunas obras en la parte superior que básicamente consisten en esto que yo te digo, que son retenciones o pequeñas presas para retener el agua arriba y tratar de que baje ordenadamente hacia estos sectores, ¿no? Ahora, dicen, dicen, por ejemplo, que los paredones, las contenciones del Matanza fueron superadas por el agua y después ese mismo paredón es el que no deja escurrir, ¿o no? Bueno, o sea, evidentemente, esa situación también se puede contemplar, o sea, cuando vos tenés un terraplén de contención, lo que tenés que tener del otro lado es estaciones de bombeo, obviamente, para que el agua que se quiera del otro lado y no puede salir, porque obviamente la taja, la contención, pueda salir en forma mecánica, digamos, a través de estaciones de bombeo, que es lo que se ha hecho, digamos, en el arroyo Unamuno, en el arroyo del Rey, en Lomas de Zamora, hay en Lomas de Zamora, en ambos arroyos, sirven estaciones de bombeo, que para que vos tengas una idea, estamos hablando de 100.000 litros por segundo que pueden sacar de un lado para el otro, o sea que, como yo te decía, las situaciones, las soluciones están planteadas, o sea, creo que lo que tenemos que hacer, lo que hay que hacer es continuar con la intervención de la cuenca y terminar con estas obras, digamos, que son las únicas que creo yo faltan para que la cuenca quede totalmente sanidad y regulada y la podamos controlar. ¿Pero nadie lo hace? ¿Mucha plata? ¿Muy caro es? Mirá, no es que nadie lo hace, se ha venido haciendo, son obras, sí, de una empergadura importante, o sea, son obras que, o sea, no quiero por ahí explicar de, pero son obras de 1.500, 2.000 millones de dólares, calculo yo, o sea, evidentemente, son obras muy importantes, son obras importantes, obras que demandan de un tiempo de ejecución, pero que bueno, que están planteadas y que yo entiendo que se deberán poner en práctica a la brevedad, ¿no? Claro, claro, claro. Mientras tanto, si se reproduce el fenómeno que se dio en estos días de lluvia, mucha lluvia con sudestada, vuelve a ocurrir. Es muy raro que se produzca este fenómeno, si vos lo analizás estadísticamente, este fenómeno por ahí tiene una recurrencia, una posibilidad de repetirse una vez cada 10 años, no quiere decir que mañana no se pueda repetir, pero bueno, evidentemente, si el fenómeno se repite y no logramos hacer nada, obviamente que vamos a tener la misma expectación, ¿no? O sea, pero bueno, es muy raro porque fenómenos de lluvias locales con sudestada, se han hecho análisis estadísticos y evidentemente coinciden en muy pocas veces. Entonces, bueno, evidentemente tuvimos la desgracia o la mala suerte de que se haya producido en estos días. Yo calculo que si uno lo mira estadísticamente no se debería producir por largo tiempo, pero bueno, eso es una estadística, no quiere decir que mañana pueda suceder, ¿no? O sea, pero bueno, creo que si no hacemos las obras, se repite el fenómeno, las expectaciones van a volver a ser similares. Claro, 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 bueno, tanta promesa digo, ¿no? Tanta, tanta promesa ahí. No, pero o sea, yo decía, la cuenca nace, como te decía, en la zona alta, ahí están los arroyos, cañuelas, morales, varios arroyos que conforman lo que es el río Matanza, que después es Matanza-Riachuelo. Y termina obviamente en la boca, en la zona del puerto, ahí en la parte que nosotros vemos a diario. a partir de esta zona de aguas abajo, o sea, va hasta arriba, se ha ido solucionando. En el 2000, antes del 2001, la boca barraca también tenía problemas, se hicieron contenciones, se hicieron estaciones de bombeo, lo mismo en Lanús, en Loma de Zamora, se ha ido abajo, en la Matanza mismo hay barrios que se hicieron muchas obras, en la Rojo Dupi, Susana, Don Mario, todas esas obras se han venido haciendo, y hoy obviamente todavía falta completar, y sí, obviamente, si no hacemos las obras se va a repetir, yo creo que hay que completar las obras planteadas, pero bueno, son inversiones importantes, muchas veces atadas a créditos internacionales, pero bueno, yo creo que de alguna manera esto se va a concretar, se debe concretar. Bien. Daniel Corolli, exdirector hidráulico de la Provincia de Buenos Aires, muchas gracias. No, por favor, gracias por llamar, a sus órdenes. Hasta luego, gracias. Hasta luego. El resumen semanal de toda la información. La Usina, generador de noticias. Te prefiero, fuera de tu acto, inacansable, yo te prefiero, irreversible, casi indocable, tus tropas caen lentamente, soy un espía. un espectador, y el ventilador, desgarrándote, sé que te excita pensar, hasta donde llegaré. Es difícil de creer, creo que nunca lo podré saber, solo así, solo así, yo te veré, a través de mi pensión americana. Es una condena agradable, el instante previo, es un desgaste, es un desgaste, es un desgaste, una necesidad, más que un deseo, oh, estamos al borde, de la colmiza, casi a punto de caer, no sientes miedo, sigues sonriendo, sé que te excita pensar, hasta donde llegaré. Es difícil de creer, creo que nunca lo podré saber, solo así, yo te veré, a través de mi pensión americana. 7.52 minutos, vio cuando escucha a los políticos, hay que parecerse a Chile, bueno, ahí está, ahí quiere aprender fuego todo entonces, ¿no? Agarraron, en él, porque le pusieron el subte a 70 pesos, acá, como si, en el cambio argentino, 70 pesos el subte, acá cuánto está, 20, 21, ya llegó a 20, bueno, no sé, vio que apoya la, 19, yo apoyo la tarjeta, sin anteojo no veo, veo que puedo entrar nomás, en él, que también es dueña acá de Desur en él, es la italiana, este, no sé qué relación tiene en él con el subte, no sé, pero porque aumentó el subte, prendieron fuego en él, no digo tanto que boquean acá, hay que parecerse a Chile, Tenemos que ser como Chile, tenemos que ser como Ecuador, bueno, nos falta de la rúa para, ya, con de la rúa nos parecimos a Ecuador, así que muchachos, no, no existen, no existen los genios a los que tenemos que parecernos, no tenemos que parecernos a nadie, tenemos que hacer las cosas bien, que es muy difícil, es lo más difícil, no es cierto, vamos a hablar con Federico Moll, director de Ecolatina, economista, director de la consultora Ecolatina, Federico Néstor Sula, ¿qué tal? Buen día, buenos días, Néstor, ¿cómo estás? Bien, muy bien, bueno, estábamos viendo, terminó el coloquio de idea, ¿no? Que fue como la gran catarsis empresaria, ¿no? Se quedaron hablando entre ellos, sin saber qué es lo que viene, esto les pasó, ¿no es cierto? La conclusión es, no sabemos lo que viene, le pidieron a Alberto Fernández que si gana, que se quede el de la ANSES, que se quede el Banco Central, no, un disparate, digamos, que Alberto Fernández va a tener funcionarios de Mac, una cosa rara, bueno, pero lo que digo es, ese es el síntoma, ¿no? La incertidumbre, ¿qué es lo que viene? Sí, sí, la incertidumbre es la variable que hay que atender ahora, no solo el círculo rojo, no solo la idea, nadie sabe muy bien qué es lo que va a pasar, y es razonable porque las señales que se han dado son muy pocas, Alberto Fernández sigue en el rol de candidato, y en ese rol de candidato son pocos los incentivos que tiene a decir efectivamente qué es lo que piensa hacer, pero bueno, eso se va a tener que, esa situación va a tener que cambiar en el corto plazo, una vez que gane las elecciones, me parece que va a tener que empezar a dar señales un poco más claros, de qué es lo que tiene en la cabeza, especialmente teniendo en cuenta que va a tener que afrontar un montón de, va a tener que tomar un montón de pequeñas decisiones, que son claves, qué va a hacer con el tema de la deuda, es tal vez la más importante, pero hay muchas, y es necesario para los inversores, pero también para el resto de los agentes económicos, saber qué tiene pensado hacer, cómo tiene pensado resolver esos problemas, calculo que en las próximas semanas empezaremos a ver, empezaremos a tener alguna certidumbre un poco mayor, y especialmente teniendo en cuenta que va a tener que empezar a decir quiénes son los actores que van a formar parte de su armado económico. Ahora, él dice que no puede todavía dar definiciones, porque no sabe qué se va a encontrar. Porque a grandes rasgos, si bien los números finos probablemente no los tenga, el problema que está planteado es relativamente claro, y no se necesitan los números tan finos para tomar decisiones. Sabés que la deuda va a ser un problema, sabés que la deuda va a tener que ser negociada, sea por un reperfinamiento, sea con quita, sea con cambios en los intereses. Sabés que ahí vas a tener que negociar. ¿Quién es el que va a negociar? Ya es una señal. Calculo que eso lo tiene que tener ya en la cabeza. Si no lo tiene, es un problema. Tiene que empezar a mostrar quién es el que está a cargo de la cuestión económica, quién es el que va a estar a cargo de la cuestión económica. No solo el nombre que él ponga, sino si efectivamente va a ser él o va a ser el kirchnerismo más clásico. Un poco la carga de la prueba en ese sentido está en él. Él tiene que demostrar que es el que está a cargo, que no es un apéndice del kirchnerismo, y que sí lo es, es un kirchnerismo que ha cambiado mucho. En ese marco, cada cosa que diga va a ser tomada como una señal en ese sentido. Ahora, se estaba observando ayer que la diferencia entre el dólar oficial, el de los bancos, y el dólar blue, el del mercado, el de la calle, es de 10 pesos. Estaba 8 pesos, estaba 68 el blue, 60 el oficial. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que en algún momento el oficial corrige hacia el blue? No, en la medida que haya un cepo, va a haber brecha. Cuanto más cerrado sea ese cepo, mayor será la brecha. Eso ya lo conocemos, sabemos cómo funciona. Esto implica que las empresas, que son las que no pueden acceder al mercado oficial, están dispuestas a pagar un extra en pos de estar parados en dólares. ¿Eso será contenido o no, de acuerdo a la oferta que hay en el blue, que está muy relacionada con el puré? ¿Qué es el puré? Es básicamente cuando, en este caso, los ahorristas compran dólares oficial y lo venden al paralelo. En la medida que la brecha sea más grande. O sea, yo compro por home banking, voy a la cueva, lo vendo, y me hago la diferencia. Sí, sí, después tenés que... Es un poco más difícil que antes porque ahora la gente está algo más acostumbrada a vivir online. Implica que tenés que tener muchos miles de pesos en efectivo. Está bien, pero si yo tengo en la cuenta hasta 10.000 dólares, ¿puedo comprar por mes por home banking o no? Sí, compras 10.000 dólares. Los saco, voy a la cueva y los vendo. Y te dan 700.000 pesos. ¿Y qué haces con esa plata? Claro, bueno. Tenés que tenerla en efectivo, gastar en efectivo. ¿No la podés volver a depositar? Y no, yo creo que así va a estar muy... Atenta a un depósito... Ya va a ser un depósito en negro, digamos. Nadie puede ir al banco y depositar 10.000 dólares en pesos sin levantar alguna pregunta. Por lo menos tener las facturas que lo justifiquen. Claro, claro. En ese marco está bastante controlado. Claro. Pero eso no quita que no puedas hacer esto mismo con 1.000 dólares, 2.000 dólares. Es una leve diferencia que a mucha gente en este contexto difícil la libera. Claro, 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 claro. Ahora, ¿cuáles son, cualquiera de los dos que gane, Macri peor porque ya viene con desconfianza, ya viene de un fracaso, entonces todos desconfían de Macri, sería la frase. ¿Cuáles son las tres reglas o normas o decisiones que deberían tomar? Uno dijiste, vos la deuda, principalmente la deuda, qué hacer con la deuda, cómo y cuándo se va a pagar. Y las otras dos grandes decisiones, ¿cuáles son? Va a haber que replantear el esquema monetario y el esquema fiscal. No queda muy en claro que... No gastaría demasiado tiempo en pensar un esquema en el caso de que gane Macri, porque la verdad es que no veo que eso pueda pasar. No hay una institución de probabilidades que me dé que Macri pueda dar vuelta a esto. Me centro en Alberto. Alberto va a tener que replantear el esquema monetario, seguro, y el esquema fiscal. ¿Qué esquema monetario debe replantear? ¿El del CEPO? No, ahora, hoy por hoy lo que tenés es algún tipo de objetivo en términos de base monetaria. La base monetaria no puede moverse más que X% por mes. Esto no creo que vaya a continuar en la era de Alberto Fernández. Es un esquema monetario muy restrictivo con una tasa de interés resultante bastante alta y que en un contexto de una inflación tan alta como la actual no tiene demasiado sentido. Alberto parece dispuesto a emitir. Sí, sí, y eso está relacionado también con la cuestión fiscal. ¿Qué Alberto Fernández queremos? ¿El Alberto Fernández que pondera un equilibrio primario como la época de Néstor Kirchner, o incluso un leve superávit, o un Alberto Fernández que pondera un aumento real de 20% en las jubilaciones? Porque las dos cosas claramente no se pueden dar. Por eso, pero ¿qué alternativa tiene emitir? ¿Tomar deuda? No, no, no tiene la alternativa de tomar deuda porque los mercados están cerrados. Entonces, o emite o no tiene déficit. Ahí hay una cuestión que tiene que resolver rápidamente. ¿Qué es lo que tiene pensado hacer en términos de gasto? Porque el otro día dijo, ya no tengo ningún problema, o a mí no me importa el gasto fiscal, si es para incrementar derechos. En ese marco está diciendo que va a emitir, pero también dijo que quiere un equilibrio primario, o incluso un leve superávit primario. Ahí hay una cuestión. ¿Cómo hace para eliminar el déficit con una crisis humanitaria? Obviamente es difícil. Toda reducción del gasto tiene algún tipo de impacto social, algunas más que otras. Este gobierno logró reducir el gasto a costa de incrementar los subsidios, no tocó demasiado lo que hace a jubilaciones, sí lo que hace a inversión pública, eso lo llevó casi a un mínimo. ¿Dónde queda para recortar? Y así como están las cosas, hay poco margen. Lo que se plantea es que es muy difícil llegar a un superávit primario en la medida que no haya algún tipo de reforma previsional. No queda para nada claro que Alberto esté dispuesto a llevar adelante. ¿Pero qué es una reforma previsional? ¿Es AFJP qué es? No, no lo llevaría a ese extremo. Es pensar, para el largo plazo, es por lo menos pensar la edad de jubilación, igualar la edad de jubilación de hombres y mujeres, pensar el esquema de aportes que hay. Es complejo, seguro, pero Argentina hoy está gastando cerca de 11% del PBI en jubilaciones. Ahora, la generación de empleo, los activos, ¿no pueden paliar el déficit previsional? Sí, necesitamos más activos para paliar el déficit previsional. Sí, ahora, hoy ni siquiera con la situación actual es claramente deficitaria. No hay lugar para aumentar impuestos al trabajo, si se quiere. No, pero digo, generando puestos de trabajo en blanco está generando ingresos previsionales. Sí, tenés que aumentar mucho el trabajo en blanco en el corto plazo. Eso no va a pasar. Es probable que en 2020 no vayamos a crecer. Es muy difícil que vayamos a crecer en 2020. Entonces, sabés que en el corto plazo eso no te va a ayudar. Tampoco te va a ayudar en el corto plazo cambiar la edad de jubilación. Entonces, incluso si vos no querés reducir el gasto, hay razones para pensar que debería ser mejor distribuido el gasto en términos de transferencias sociales. Hoy gastamos 11 puntos del PBI en jubilaciones y cerca de uno en Aguache y la pobreza en niños es cercana al 50% y la pobreza en adultos mayores es menor al 10. En ese esquema hay margen para hacer algún tipo de redistribución. Pero difícil. Complicado, complicado. Ya no hay, ya no, ya no está, ya no es la manta corta, no hay más manta ya. Sí, sí. De hecho, pensemos que en un momento relativamente bueno como fue en 2017 el gobierno planteó un, simplemente, un cambio en la movilidad jubilatoria y hubo un rechazo social muy, muy fuerte. Es difícil pensar que vaya a haber incluso Alberto Fernández que pueda llegar a tener algún tipo de aprobación mayor a la que tenía Macri en ese momento no va a poder hacer reformas muy importantes. En ese marco los márgenes de acción son chicos y es difícil pensar que vaya a haber un superávit relevante en 2020. Pero por lo menos intentar que el déficit primario que tenemos hoy por hoy no sea grande. El argumento más escuchado de Alberto Fernández es el mercado interno. Plata en el bolsillo de la gente. Sí, pero tampoco hay margen para eso. Tampoco. Lo primero que pasa cuando el salario real aumenta es que las importaciones tienden a aumentar también. Y es razonable. Una producción mayor necesita de insumos importados. La gente cuando tiene más plata en el bolsillo consume bienes importados. O consume bienes nacionales que se elaboraron en base a bienes importados. Claro. Y en un contexto de CEPO no hay margen para tener un déficit comercial. Entonces tus importaciones están limitadas por tus exportaciones. Claro. Y las exportaciones en un contexto de CEPO no suelen ser muy dinámicas. Entonces el CEPO te marca que vas a tener que vivir con lo tuyo. Esta idea de vivir con lo nuestro la vamos a tener, la vamos a experimentar y la verdad es que no es una panacea ni mucho menos. no va a haber dólares suficientes para poner plata en el bolsillo de la gente. Claro. Y bueno, nada. No sé para qué te llamamos. Ya tan temprano y... Para qué te traje. Diría el bambino para qué te traje. Sí, sí. Bueno. No, no, no. Está bien. Son las incógnitas que teníamos y las queríamos analizar un poco y las dificultades que vienen a futuro y bueno y todo el entusiasmo de ir a votar y qué sé yo el 27 de octubre capaz que de cambiar de gobierno y qué sé yo va a durar poco va a durar eso lo que dura un cumpleaños, ¿no? A la noche se tiene que ir todo el mundo a la casa a vivir la realidad. Sí, sí. Los 180 días de luna de miel me parece que van a ser un poco más tarde. Me parece que terminarán antes. Sí, sí. Bueno, Federico Moll, economista, director de Ecolatina, muchas gracias. Gracias a ustedes por llamarme. Que siga muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. La Usina Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Que la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador. Necesitamos a la izquierda más fuerte en el país y en el Congreso. Daniel Rapanelli Senador Provincial Octava Sección Inés Verpitrola Diputado Nacional Lista 133 Frente de Izquierda Unidad Santiago Una nueva provincia que ya está en crecimiento. Se han implementado las medidas y decisiones necesarias para asegurar que niños y jóvenes accedan al tiempo y los contenidos educativos necesarios para su formación. Se ha incrementado en un 54% el presupuesto provincial destinado a educación. Un vasto plan de infraestructura escolar ha sido puesto en marcha mediante el cual se han edificado nuevos establecimientos educativos denominados prototipos dos y tres aulas y otros de gran envergadura alcanzando ya la construcción mejora y ampliación de 550 escuelas. Se han creado más de 2.400 nuevos cargos docentes y más de 8.300 nuevas horas cátedras. Se han abierto nueve escuelas de educación especial. 3.500 computadoras han sido entregadas a distintos establecimientos. 400 paneles solares han sido instalados en escuelas rurales. Gobierno de Santiago del Estero sigamos creciendo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hoy los argentinos acordamos que el primer trabajo del presidente es que todos los argentinos tengan el suyo. Vamos a poner la Argentina de pie. Juan Pablo de Jesús Débora Silvina Indarte candidatos a diputados provinciales por la provincia de Buenos Aires Frente de Todos Lista 503 La información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar ecoya.com.ar Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. Recordá 4629-3351 con MGN Salud todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEMP número 1179-24 Espacio y seguido para la Dirección Nacional Electoral Somos los que no tenemos nada que esconder Somos los que no transamos con el narcotráfico Los que queremos vivir en paz Somos todos los que seguimos creyendo que cambiar es posible Mauricio Macri Miguel Ángel Pichetto Candidatos a presidente y vicepresidente de la nación Lista 135 Juntos por el cambio Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios 1220 El resumen semanal de toda la información La usina Generador de noticias Secaitra Cámara de Empresas de Software Vial Gestión profesional y transparente con tecnología de avanzada Action Energy La más alta calidad en combustibles Los productores de la provincia llegan al mercado en tu barrio para ofrecerte productos de calidad y a precios más accesibles Ingresa a www.gba.gov.ar barra mercado en tu barrio para buscar el más cercano a tu casa Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos Más En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vivir mejor es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar Ahorren tus compras con las tarjetas del Ciudad Todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados Coto y todos los martes en supermercados Día con un tope de reintegro de mil pesos por transacción Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar hoy Banco Ciudad que quiere ver crecer Promocionalidad para la República Argentina desde el 1 del 9 del 2019 hasta el 31 del 12 del 2019 con tarjetas de crédito para más información consulte bancocidad.com puntuar conforme a red 915 para 2017 TNATA y efectivo incluido 0% fijo el producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo En Lanús ya implementamos la red AMBA de salud con historia clínica digital para más de 50.000 vecinos y obras de renovación en 14 salas de atención primaria y la construcción de tres nuevas en Herli Escalada y Valentina Lecina Ahora es momento de pensar en Lanús Informate en www.lanus.gov.ar barra redamba Lanús nos une Bienvenidos a Aeropuertos Argentina Es momento de ponerte en modo aeropuerto ¿Qué te gustaría comer antes de viajar? ¿Una rica ensalada? ¿Pastas? ¿O una hamburguesa? Vení temprano y elegí el sabor que quieras Aeropuertos Argentina 2000 El lugar donde tus emociones toman vuelo ¿Sabías que en la ciudad con la historia clínica electrónica los médicos de todos los centros de salud cuentan con tus estudios clínicos para que puedas atenderte mejor y más rápido? Para saber más chatea con la ciudad en WhatsApp 11 50 500 147 ¡Vamos Buenos Aires! La Usina La Usina La Usina La Usina La Usina La Usina 8 de la mañana 12 minutos Bueno, a ver si cambió la temperatura ahora a las 8 de la mañana vamos con un F5 estábamos en 11 grados 14 grados 8, mire 15 grados de temperatura ya 79% de humedad va a ser un lindo sábado 24 de máxima mañana 12.19 de mínima y máxima puede haber lluvias el domingo a la noche vamos a hablar con Nicolás Trota coordinador de los equipos técnicos del Frente de Todos Nicolás Trota Néstor Sula ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Muy buenos días Muy bien, muy bien Bueno, están por estas horas preparando el debate de mañana a la noche ¿no? ¿A qué hora es? ¿A las 9? A las 9 va a tener la misma la misma organización que se tuvo el domingo pasado con otros con otros ejes pero creo que este es un buen ejercicio para para intentar que la sociedad ponga el foco durante algunas horas y los días posteriores sobre algunos de de los debates intercambios de ideas importantes en el medio de un país que está transitando un momento tan complejo como como la Argentina Claro mañana las temáticas son entre otras corrupción y demás ¿no? Sí, Estado institucionalidad políticas sociales digo, cada una de estas temáticas va a tener dos minutos cada uno de los candidatos para para exponer después se realiza el intercambio que no es muy dinámico porque hay seis candidatos pero bueno es una instancia quizás con el tiempo se puede se puede ir mejorando para que haya más más intercambio directo al estilo de lo que hubo en el debate entre Scioli y Macri en el 2015 ¿no? Sí, mucha gente no cree a partir de ese debate en los debates ¿no? porque Macri es presidente producto de dos chicanas en un debate no mucho más que eso No, yo creo lo mismo pero me parece que fue o que se transformó un testimonio histórico en que parte de lo que está ocurriendo hoy en relación a la deslegitimación del gobierno no solo se vincula a sus claros malos resultados de estos cuatro años sino también a todos los compromisos que asumieron ese debate que finalmente se incumplieron claramente que es uno de los puntos que Alberto Fernández el domingo pasado intentó dejar en claro y que pretendimos que la presencia de Scioli también pueda recordar lo que fue ese decálogo de compromisos en un proceso electoral del 2015 donde cambiemos tuvo como una política segmentada o propuesta segmentada para decirle a cada sector de la sociedad lo que quería escuchar y después vemos que a partir de la asunción al gobierno desplegó políticas públicas absolutamente distintas y que hoy nos hacen transitar una situación que todos conocemos indicadores de pobreza que han crecido exponencialmente y ya está superando 37 38% que creemos que va a ser el número con el que va a terminar este 2019 Incluso el mismo Alberto Fernández no está muy de acuerdo con el debate No, bueno él planteaba eso mismo que también lo que complejiza pero bueno las reglas del debate las condiciones fueron acordadas con alteración hay una asimetría muy grande de representatividad porque tenemos dos candidatos que en el último proceso electoral de las PASO concentraron en 85% los votos casi y después tenemos cuatro candidatos uno con un nivel de representación importante como es la Aña pero el resto de los candidatos tuvo casos votos entonces equipararlos a todos en la cantidad de tiempo e intercambio de ideas le hace perder agilidad y quizás distrae a la sociedad de lo que más le interesa que es la confrontación de conceptos de ideas entre los dos o los tres principales candidatos Incluso en el debate Gómez Centurión y Spert estuvieron ahí de reivindicar la dictadura pero ahí de cerquita ¿eh? No, bueno eso también habla pero ahí de cerquita Bueno, quizás también por eso tienen ese nivel de votos tan escasos porque me parece que la sociedad tiene afortunadamente nuestra democracia tiene una mirada muy clara de lo que han sido esos años tan oscuros para la Argentina y creo que no debería haber espacio para el pensamiento reaccionario o que reivindica el accionar de un gobierno totalitario como es nuestro país Ahora, bien termina el coloquio de ideas de Mar del Plata se supone una cumbre empresaria Súper para mí de relativa importancia pero bueno para algunos la cumbre empresaria bla, bla, bla ¿no es cierto? Y ahí lo que reinó entre los empresarios fue un clima de incertidumbre es que no es tan clara las propuestas de los candidatos no está clara cuál es la salida y Alberto Fernández utiliza el argumento de que no sabe qué se va a encontrar por eso no tiene tan claro qué es lo que va a realizar cuando llegue desde la política económica social, laboral y demás Bueno, yo primero creo que algo que nuestro espacio político tiene claro es que la salida no se da exclusivamente desde el gobierno que creo que es parte del consenso que hay que construir no solo preguntar qué va a hacer el gobierno sino también qué va a hacer el sector empresario qué va a hacer el sector del trabajo porque la crisis en la que estamos implica también quiénes dan los primeros pasos para intentar desarmar mucho de los problemas estructurales que se han consolidado en los últimos años y es ahí donde nosotros creemos que el marco de un nuevo contrato social debería ser la herramienta pero que también ese nuevo contrato social va a demandar un compromiso muy grande del sector empresario que permita dejar de lado la mirada exclusivamente sectorial de cada uno de estos sectores entonces me parece que el encuentro de ideas siempre es importante el intercambio de miradas pero creo que el sector empresario no debería esperar las soluciones por parte del gobierno y no debería comprometerse a construir esas soluciones conjuntamente con el gobierno porque hemos transitado cuatro años muy negativos digo la caída inclusive de la capitalización de las empresas argentinas que es muy marcada tenemos un mercado interno muy deprimido una caída de casi el 20% de capacidad de compra de los salarios en estos cuatro años entonces salir de ese atolladero en el que estamos hoy va a demandar un diálogo institucional muy serio entre estos tres sectores principalmente gobiernos trabajadores y sector empresario creo que va a ser una de las prioridades iniciales que va a tener el gobierno de Alberto Fernández siguen no sé si se puede hablar hoy hoy ya hay veda o no las encuestas siguen marcando una fuerte diferencia ¿no? creo que a partir de las 8 de la mañana ya no se puede hablar de veda no se puede hablar de encuestas claro sí es verdad pero bueno creo que la la distancia hoy creo que muchos diarios ya están mostrando las últimas encuestas pero creo que todos tenemos mucha confianza que el resultado electoral de las PASO se va a reflejar otra vez en octubre ya está bueno Nicolás Trota coordinador de los equipos técnicos del frente de todos muchas gracias muchas gracias a vos que tengas muy buen sábado igualmente muchas gracias hasta luego entrevistas reportajes notas en la usina por cadena de Radio Eco Argentina para todo el mundo de Radio Eco de Radio Eco de Radio Eco 8.21 minutos, información para los vecinos de Lanús, Grindete y Tisado distinguieron a Pymes de Lanús, el intendente y el ministro de producción de la provincia reconocieron a 120 pequeñas y medianas empresas del distrito en la Cámara de Industrias Panaderos en Lanús Este el intendente Grindete junto al ministro de producción de la provincia Javier Tisado distinguieron a 120 Pymes de Lanús por su labor, compromiso y predisposición al trabajo en conjunto con el municipio pero el acto tuvo lugar en la sede de la Cámara de Industriales Panaderos de Lanús Este Puedo estar y no conectar, puedo mirar y no registrar puedo dar sin esperar, puedo bromear con la realidad vamos controlando los sentimientos aprendemos a jugar cuando siento tranquilidad no duro tanto, no sufro de más cuando me canso y veo mal me duele más no haberte encontrado vamos controlando los sentimientos aprendemos a jugar me puedo programar me puedo programar sintonizando el dial me estoy haciendo bien me siento funcionar me puedo programar oh 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 sintonizando el dial oh 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 lo estoy haciendo bien oh 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 me siento funcionar puedo estar y no conectar puedo estar y no conectar puedo mirar y no registrar puedo dar sin esperar puedo bromear con la realidad vamos controlando los sentimientos vamos controlando los sentimientos aprendemos a jugar oh 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 me puedo programar oh 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 sintonizando el dial oh 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 lo estoy haciendo bien oh 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 me siento funcionar oh 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 me puedo programar oh 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 sintonizando el dial oh 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 lo estoy haciendo bien oh 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 me siento funcionar el resumen semanal de toda la información la usina generador de noticias hoy que puedo hablar quisiera ser un tango tengo tanto que decir estos años te extrañe 825 14 grados 8 de temperatura en buenos aires humedad 79% 1021,6 hectopascales de presión el viento es calmo y la visibilidad desde 10 kilómetros ligeramente nublado el cielo por la tarde de hoy sábado con una máxima de 24 grados domingo 12 de mínima 29 de máxima la tarde noche tiene una chance de lluvia del 40% 12 de mínima 19 de máxima lunes 13 de mínima 21 de máxima tarde noche del lunes 40% de posibilidad de chaparrones martes 12.22 sin lluvias miércoles 13.22 sin lluvias jueves 10.21 sin lluvias viernes 11 mínima 23 de máxima con cielo despejado sin posibilidad de lluvias y con viento del norte bueno está la marcha hoy del si se puede si se puede medio concheto se dice el si se puede no la marcha del si se puede a que que es lo que se puede no aclara el eslogan si se puede cada uno podrá lo que pueda la marcha del si se puede llegará hoy al obelisco y el oficialismo espera una asistencia masiva es una experiencia inédita dentro de juntos por el cambio esperan convocar a un millón de personas junto a mauricio macri y subirán al escenario maría eugenia vidal horacio rodríguez la reta lilita carrió y el candidato a vicepresidente miguel ángel pichetto que dicen las encuestas a ver que dice infobae dice que valentonados por las encuestas que al límite del permiso electoral se difundieron ayer donde aún las consultoras vinculadas al frente de todos muestran a un mauricio macri que no solo no perdió intención de voto sino que incluso lo aumentó o jota los adherentes a juntos por el cambio llegarán a la tarde de hoy al centro de la ciudad de buenos aires con la ilusión del que si se puede forzar un balotaje en las elecciones del 27 de octubre ninguna encuesta dice que hay alguna chance de que alberto fernández obtenga menos del 45% ni cerca pero ese balotaje para que ese balotaje sea posible o sea ninguna encuesta dice que hay alguna chance de que alberto fernández obtenga menos del 45% ni cerca para que ese balotaje sea posible por el contrario todos demuestran que el candidato peronista también aumentó su caudal de intención de voto pero para los enfervorizados electores de juntos por el cambio ningún sueño parece imposible en principio que la convocatoria es a las 17 está previsto que el presidente hable a las 18.30 será el único orador de todos modos esto podría cambiar porque se terminará de revisar la puesta en escena justo a último momento mientras tanto está confirmado que María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta Lilita Carrió y Pichetto subirán al escenario para visibilizar su presencia y acompañarlo a Macri el escenario se montó sobre la Plaza Bea Verde acá en el obelisco mirando hacia el norte de la ciudad o de cara al río una ubicación inédita por lo menos desde la recuperación de la democracia que siempre realizó los actos del obelisco mirando al sur en cambio Juan Domingo Perón realizó para su primera campaña presidencial en 1946 un acto en el obelisco mirando al río ojo Perón y Macri están ahí todos los partidos de coalición organizaron la logística para facilitar los traslados que mayoritariamente vienen en tren en autos y hasta en micros que alquilaron estos últimos sin embargo no los dejarán estacionados en las avenidas céntricas para no quedar asimilados con los tradicionales actos del peronismo en varios casos se bajarán cerca de una línea del subte y vivirán la experiencia de llegar al acto en ese transporte que en la Argentina solo existe en la ciudad de Buenos Aires bueno ahí están si se puede es a las 5 se cree que Macri habrá a las 6 y media de la tarde aquí 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 en el obelisco que se pueden ver muy bien y esto es h 8 y media de la mañana vamos a hablar con Daniel Arroyo diputado del Frente de Todos y hombre muy cercano a Alberto Fernández, trabajando sobre todo en las políticas sociales, uno de los candidatos al Ministerio de Acción Social en el futuro gobierno del Frente de Todos Arroyo Néstor Sula, buen día Buenos días y un gran gusto Igualmente Bueno, se habla por estos días de la tarjeta de alimentos escuchamos a ustedes explicando este tema ¿De qué se trata la tarjeta de alimentos que impulsaría el futuro gobierno de Alberto Fernández? Nosotros partimos de la base de que en Argentina no puede haber hambre y que el problema más grave que tenemos hoy es que hay mucha gente que se saltea comidas o que termina la noche con un mate cocido y un pedazo de pan La situación se ha complicado mucho en los últimos tiempos hay más gente en los comedores comunitarios hay más chicos que se quedan a comer a esa escuela como hay un desborde como hay más gente se termina comiendo fideos, harina y arroz todo el tiempo Sobre esa base presentamos hace ya dos semanas un plan que se llama Argentina contra el hambre que tiene dos objetivos Uno es que todos accedan a la canasta básica de alimentos no puede haber hambre en un país que produce alimentos y una segunda que es una política nutricional para eso vamos a encargar una tarjeta una tarjeta de alimentos que es una tarjeta del banco público una tarjeta que no permite extraer dinero sino que solo sirve para comprar alimentos uno pasa compra, pasa por el postnet y compra alimentos la tarjeta rechaza cualquier otra cosa que no sea alimentos son solo alimentos excepto bebidas alcohólicas sobre esa base vamos a arrancar con las madres que tienen chicos menores de 6 años y el objetivo no es solo que la canasta básica sea más accesible que haya precios más accesibles para la canasta básica de alimentos sino también orientar una política nutricional estamos muy obsesionados con el tema de los lácteos está bajando el consumo de leche todo el tiempo en la Argentina y eso golpea sobre todo a los chicos más chicos esta tarjeta de alimentos va a permitir también hacer una política nutricional hay un conjunto de nutricionistas de promotores de salud que van orientando la familia compra sale que es lo que compra alimento y hay un nutricionista que le va a decir ojo, fíjate mira que no estás comprando esto anda por acá o anda por allá lo mismo que estoy planteando para las madres que tienen chicos menores de 6 años va a ser para los comedores la gente que organiza comedores va a tener una tarjeta va a comprar alimentos y de la misma manera se va a hacer una política para orientar y para fortalecer lo que es el acceso a la canasta básica saludable hay un problema del hambre acá pero también de la malnutrición claro, falta de proteínas exacto, bueno es que eso es lo que yo digo estamos yendo lamentablemente a una generación de petisos y obesos en Argentina de chicos que aparecen como más gorditos porque tienen problemas nutricionales porque les faltan los nutrientes porque tienen mucha harina y el problema de talla en los comedores cuando se hace control de peso y talla lo más terrible es que si uno toma una familia que tiene un chico más grande un chico del medio y un chico más chiquitito el chico más chiquitito tiene una talla menor que los hermanos en su momento a esa edad y eso está marcando el nivel de deterioro y de falta de alimentos que hay hoy claro, y además las proteínas son más caras absolutamente absolutamente pero por eso hay este esquema de la tarjeta de alimentos permite y estamos trabajando con todos los que producen alimentos y miren a las personas que tienen la tarjeta que son las personas que están en situación más crítica tenemos que bajar el precio de los alimentos encarar hacer promociones ir muy fuerte con la canasta básica en los sectores en situación más crítica ahora ¿quién accede a la tarjeta? hoy hay 8 millones de personas que están recibiendo asistencia alimentaria ya entre que están comedores en merenderos en iglesias pero están reguladas están desreguladas no están censadas agrupadas digamos anotadas está todo como sabe quien pueda más o menos porque en realidad hay una base de datos en Argentina que es el Cinti que cruza datos de hace muchos años de esos 8 millones de personas el 20% son madres que tienen chicos menores de 6 años ahí vamos a arrancar nosotros primero con este esquema sobre todo incentivando mucho el tema del consumo de lácteos y en los primeros años se juega el partido de una persona la Argentina ¿por qué lo hacemos hasta los 6 años? porque después los chicos entran a la escuela y ahí hay todo otro proceso con los comedores escolares pero la primera etapa es donde se genera el desarrollo de una persona y ahí es clave determinados productos por eso no solo queremos bajar los precios en términos de ser más accesibles sino también una política con nutricionistas y con promotores de salud que lo vayan orientando mejorando y planteándole qué productos conviene comprar ahora ¿y la tarjeta cómo se carga? ¿quién le paga al comerciante? digamos ¿la gente retira alimentos y el gobierno le paga al comerciante? no la tarjeta se carga la carga directa hoy la política alimentaria son 27 mil millones de pesos este año ya nosotros vamos a hacer una reconversión no es que creamos ni impuestos nuevos ni nada raro rearmamos los presupuestos y el Estado carga la tarjeta todos los meses la persona va y compra directamente para el comerciante opera como si fuera una tarjeta de débito pasa la tarjeta y directamente claro lo que pasa es que esta tarjeta lo que no permite es extraer dinero no permite ir al cajero y no solo comprar alimento o sea el comerciante acredita el comerciante acredita dinero en su cuenta que el gobierno le cargó en la tarjeta a la gente si como cualquiera que tiene una tarjeta de débito hoy y va al comercio y compra de la misma manera para el comercio es de la misma manera que le planteamos a los comerciantes a la persona que tiene esa tarjeta además hagamos más allá del reintegro del IVA y lo que haga el Estado hagamos promoción y bajemos precios en lo que es la canasta básica no está mal el reintegro del IVA Arroyo si Macri lo eliminó lo eliminó Macri el reintegro del IVA no nosotros lo que vamos a hacer es un mecanismo nosotros no creemos en el reintegro del IVA universal sino hacer una cosa específica para los sectores de situación más crítica entonces lo que creemos es que lo que hay que hacer y siempre lo planteamos de manera focalizada que para las personas que están en situación más crítica ahí vaya el reintegro del IVA es una parte pero la parte más importante es el precio de los alimentos de la canasta básica saludable yo me refería que antes cuando uno compraba con debito reintegraban el 5% del IVA no absolutamente en realidad era eso el gobierno efectivamente absurdamente lo eliminó de hecho el año pasado lo quitó el presupuesto acá nosotros no estamos planteando solo el 5% sino el reintegro general del IVA pero más allá de eso que efectivamente lo eliminó el gobierno Macri tenemos que encarar otro tipo de acciones para que determinados productos sobre todo porque estamos hablando de más chicos sean más accesibles mañana uno de los debates son los temas uno de los puntos del debate son los temas sociales la crisis social mañana igual que en el debate primero mañana son cuatro ejes uno es el tema de desarrollo social la cuestión social nosotros estamos muy preocupados realmente la cosa está mal se está complicando de verdad no solo porque hay índices que marcan el aumento de la pobreza el aumento de la desocupación el aumento de la desigualdad sino porque es evidente cualquiera que recorra yo estoy recorriendo estos días distintos comedores estuve en Neuquén estuve en Urling en distintos lugares del interior y del conurbano bonaerense y el nivel de deterioro es realmente fuerte claro es una crisis humanitaria no es social bueno por eso queremos arrancar con lo básico de lo básico que es la cuestión alimentaria por eso para nosotros planteamos como primer política la cuestión de la emergencia alimentaria porque efectivamente acá se está pasando una línea que no se puede pasar y es que hay un problema para comer claro mañana en el debate ¿qué anuncios hace Alberto Fernández referido a lo social? no, no lo sé y no me parece que el debate sea un momento de anuncios no, no de anuncios digo respecto de propuestas ¿no? de gobierno en lo social bueno nosotros venimos planteando hace rato lanzamos el plan Argentina contra el hambre y venimos planteando hace rato un conjunto de propuestas que tienen que ver las 12 que se traen para nosotros es el tema del acceso a la canasta básica de alimentos y desendeudar a las familias los dos problemas críticos hoy en la Argentina es que los alimentos aumentan todo el tiempo y eso es lo que ha generado semejante escalabro uno y dos que como no alcanza la plata la gente termina tomando crédito al 200% de interés anual en la financiera la esquina esos dos ejes lo primero que hay que hacer es resolver el tema del costo de los alimentos y desendeudar a las familias si queremos que alguien saque la cabeza arriba del agua y empiece a respirar hay mucha gente que no está respirando claro claro exactamente bueno Daniel Arroyo diputado del Frente de Todos asesor de Alberto Fernández en temas sociales alimentarios y demás muchas gracias muchas gracias a ustedes buen día hasta luego gracias que la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador necesitamos a la izquierda más fuerte en el país y en el Congreso Renzo Cepeda diputado provincial séptima sección Néstor Pitrola diputado nacional lista 133 frente de izquierda unidad ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema eh bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegas a casa te llamo tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones cruzás siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida espacio cedido por la dirección nacional electoral hoy los argentinos acordamos que el primer trabajo del presidente es que todos los argentinos tengan el suyo vamos a poner la argentina de pie Axel Kicillof Verónica Magario candidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires frente de todos lista 503 podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales espacio cedido por la dirección nacional electoral si vos nunca te rendiste yo tampoco me voy a rendir voy a seguir peleando por vos y por nuestra provincia igual que desde el primer día Maximiliano Abad candidato a diputado por la quinta sección electoral de la provincia de Buenos Aires juntos por el cambio lista 135 conectate con nosotros youtube.com barra ecomedios 1220 la usina mienten si adoras verme llorar callar ya no te redimirá si la culpa de todo me has de echar y hasta el fuego pretendes congelar no quiero estar siempre buscando algo más allá siempre pensando que hay alguien más siempre sufriendo con lo que no hay jamás poniéndote en mi lugar cuando miro adentro tuyo me asusto de lo que hay cuando veo tus ojos si no estás si mis lágrimas de amor te alejan cada vez más es que de verdad no hay nada será que esta vez es el final mienten mienten no pares de ser mienten mal calla ya no te de ti mirar Si la culpa de todo me has dicho Yo veí de mi sonrisa en un lugar que no hacía nada Cuando miro adentro tuyo me asusto de lo que hay Cuando veo tus ojos y no estás Si mis lágrimas de amor te alejan cada vez más Es que de verdad no hay nada ¿Será que esta vez es el fin Miente Si yo puedo desigual Miente Si a mí te hace falta hablar Miente Si adoras verme llorar Miente Callas Ya no te rendirán Miente Si yo puedo desigual El resumen semanal de toda la información La Usina Generador de Noticias 8.46 Bueno, vamos a hablar con Sebastián García de Luca que es el Vice Ministro del Interior candidato también a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio ocupa el lugar 9 en la lista de candidatos a Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires García de Luca, Néstor Sula, buen día ¿Qué tal Néstor? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien Bueno, se ha debatido en estos días ya que estamos hablando desde el Ministerio del Interior el tema del pacto fiscal ¿no? Ha habido ahí unas idas y vueltas también ha tenido el gobierno al rechazo de la Corte a la apelación del fallo a favor que tuvo de la Corte por las provincias que demandan impuestos contra el gobierno en la baja del IVA y demás, ¿no? Sí, exactamente nosotros hemos tomado una decisión después de las elecciones y las consecuencias económicas que son generales las primarias de bajar la parte impositiva lo que era de IVA y de ganancias para que los argentinos estuvieran más aliviados obviamente al tocar recursos que corresponden a las provincias las provincias hicieron ese reclamo y la Corte falló a favor de las provincias en este caso cosa que nos sorprendió, Néstor porque la Corte no suele tener ese tipo de fallos en pleno proceso electoral y pedimos una aclaratoria porque tampoco nos decía con claridad cuál era el monto que supuestamente había que compensar a las provincias y qué mecanismo utilizar así que estamos en esa etapa técnica judicial para tener claridad sobre la dimensión del fallo y cómo compensar en todo caso a las provincias y obviamente como lo hemos hecho siempre respetar el fallo de la justicia respetar como lo hemos hecho incluso cuando iniciamos la gestión que lo que falla es reconocer a las tres provincias el 15% de coparticipación cosa que les había negado durante 15 años a esas tres provincias lo falló 10 días antes que asumamos y lo cumplimos así que no hay problema con eso lo acataremos como corresponde pero obviamente que estamos buscando las precisiones técnicas correspondientes y la verdad que obviamente que también nosotros hemos hecho en esto un proceso en Argentina de una construcción de federalismo sincero todo lo bien que están las provincias hoy fiscalmente es totalmente contrario a lo que era el momento de asumir nosotros asumimos con 5 provincias solamente que podían pagar sueldos y hoy encontramos a todas las provincias en buenas circunstancias financieras a las que se han manejado de una manera normal y menos Chubut menos Chubut bueno, el momento de Chubut tiene un problema especial el gobernador previo a la elección provincial le otorgó un aumento importante a los empleados públicos de la provincia que no estaban en condiciones de dar en base a los cálculos económicos pero aún así estamos también ahora ayudando a la provincia con instrumentos financieros y con con préstamos y con adelantos de coparticipación para que la provincia pueda pagar sus sueldos y obviamente hay un problema estructural que el gobernador definirá cómo resolver pero ha tenido el apoyo también del gobierno nacional para variar la situación y que los docentes cobren como corresponde y que los chicos tengan clase en Chubut ahora este fallo de la corte puede hacer que vuelva el IVA a los alimentos que no lo tienen bueno eso es lo que estamos discutiendo es una decisión del gobierno nacional así que lo que estamos viendo es cómo financiarla estamos viendo cómo targarle ese peso a los consumidores argentinos estamos viendo cómo entre las provincias quién quién se hace cargo de esa de esa reducción no de volver a targar a los consumidores en eso la claridad es total ah no vuelve el IVA a los alimentos que no lo tienen no 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 estamos viendo obviamente cómo lo cómo lo financiamos y nos parece también bastante paradójico que los gobernadores quieran también ser parte de ese financiamiento a consumidores de su provincia porque la verdad que lo que estamos financiando no es más que lo que consume un salteño un tucubano y un cordobés así que en eso nos parece bastante paradójico que ellos no quieran ver un beneficio explícito para para sus coprovincianos sí ahora también hubo algún problema con algunos este aportes de campaña o oferta de plata para votar temas fiscales vino todo ahí medio mezclado qué pasó con ese tema no también insisto con con las decisiones que se tomaron después de la de las PASO donde el presidente realmente planteó el el escuchar a los argentinos y los problemas que se subieron después también en términos económicos y uno de ellos también es iniciar un plan para fomentar el empleo en muchos sectores de la sociedad y se hizo un plan de como una especie de beca de unos 5 mil pesos para insisto para paliar la situación entre tantos otros planes que están hoy Néstor sí instrumentándose en la Argentina y obviamente que la oposición lo frenó así que van a haber miles de argentinos que no van a poder cobrar ese plan en la inmediatez y será solamente un pago que será en noviembre la verdad que lamentamos eso insisto es parte de un plan de empleo y de producción en Argentina como tantos otros y la especulación política electoral de algunos sectores del Frente para la Victoria han hecho que esto se frene y que muchos no puedan cobrar lo que era un beneficio que iban a cobrar en la inmediatez de los próximos días será parte de lo que cobraron en noviembre y ojalá que que todo lo que hemos hecho siga siga su curso esa es la parte del desarrollo que tengamos también como desafío electoral el próximo domingo la gran apuesta hoy es la marcha del si se puede hoy a las 5 de la tarde en el obelisco ¿no? así es como parte final de las marchas que ha tenido el presidente llenando plazas por todo el país y apostando a llegar al balotaje como creemos que existe una posibilidad de hacerlo de poder continuar con muchas cosas que hemos hecho bien Néstor y en eso la claridad de muchas cosas que se decía recién continuar con obra pública transparente por todo el país con un federalismo sincero en integrarnos entre argentinos en la primera instancia mejorar también nuestras conexiones como lo hemos hecho y lo han visto todos los que andan por el país a través de mejores rutas de los vuelos que están que han mejorado todos los aeropuertos y la calidad de los vuelos los costos de los vuelos mejorar la frontera mejorar la seguridad como hemos hecho la pelea contra el narcotráfico contra las mafias y también con muchas cuestiones que nos quedan pendientes sería necio no admitir que no hemos resuelto ni la inflación ni la pobreza en Argentina que son dos problemas que no son nuevos en la historia argentina yo tengo 39 años y recuerdo chiquito lo que era todo un proceso de especulación en los arancenes y eso la inflación no es un problema que lo hemos creado nosotros lo que sí obviamente no lo hemos resuelto y no hemos tenido la capacidad de hacerlo pero sí creemos que en una próxima etapa ya con los precios relativos a la economía mucho más sanados con las tarifas que está habiendo habiendo acomodado todo el proceso tarifario en la Argentina que nos generó muchos desfasajes y muchos problemas de reacomodamiento de la economía hoy tenemos una economía mucho más sana y una base que nos permite en todo caso ir a hacer un proceso de resolver a fondo la inflación pero bueno serán parte de los desafíos que tengamos como en la Argentina que viene y ojalá que los argentinos nos den la posibilidad de hacerlo en el próximo domingo ahora ustedes tienen encuestas números que les demuestran que están para forzar una segunda vuelta después de lo que ha pasado la verdad la verdad que miro las encuestas pero las tomo como tal miestro en eso creo que hay un timing una cercanía más que timing un vínculo con el votante que lo tenemos que ver el próximo domingo las encuestas obviamente que aparecen algunas que se pueda dar esa posibilidad de votar en otras que no pero apostamos a que a que la gente nos sorprenda el próximo domingo y nos dé esa posibilidad está bien bueno Sebastián García de Luca viceministro del interior candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires muchas gracias muchas gracias Néstor un fuerte abrazo igualmente un abrazo muchas gracias hasta luego faltan 5 para las 9 bueno nos vamos que le parece si tras que llegamos medio tarde nos vamos temprano y bueno así es esto es Argentina por qué por qué nosotros no si los demás también volvemos el próximo sábado a las 7 de la mañana fútbol oh no ni la abrí la fecha no se la debo ya jugó boca vio yo soy medio cabeza de termo ya está para mí la fecha no River no me interesa terminó la fecha jugó boca terminó la fecha para mí soy cabeza de termo así que no no perdió lamentable digamos está sentado en el volcán con un barril de nafta entre las manos y fumando digamos esta es la situación detonante veremos un milagro puede ser un milagro puede ser puede ser un Brasil Argentina Brasil Italia 90 se acuerda eso necesita ahí está 6 pelotas en los palos y que entre un zapatazo milagro se va veremos dos tienen que entrar además no un zapatazo milagro dos complicado pero no importa no importa volvemos el próximo sábado a las 7 de la mañana con la usina buen fin de semana buena semana chao gracias chao chao Se agrieta el piso Y en un segundo se pone el mundo frente a mí Big Bang consciente en una disco DJ de turno, no pongas pink Se acerca un trago con un amigo Destino justo, venir aquí Se brinda en poste un futuro en sincro Con bombo en negras y amor sin fría ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Me quiero enamorar crudo y cocinarme Y que si quiero voy, decime dónde estoy Me quiero enamorar crudo y cocinarme Secaitra, Cámara de Empresas de Software Vial Gestión profesional y transparente con tecnología de avanzada Acción Energy, la más alta calidad en combustibles En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vivir mejor es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Los productores de la provincia llegan al mercado en tu barrio Para ofrecerte productos de calidad y a precios más accesibles Ingresá a www.gba.gov.ar barra mercado en tu barrio Para buscar el más cercano a tu casa Buenos Aires Provincia Entre todos, podemos más Ahorren tus compras con las tarjetas del Ciudad Todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados Coto Y todos los martes en supermercados Día Con un tope de reintegro de mil pesos por transacción Pedí tu tarjeta online y empeza a disfrutar hoy Banco Ciudad, te quiere ver crecer En la luz, incorporamos 500 policías locales nuevos Adquirimos 650 cámaras de videovigilancia para todos los barrios Remodelamos el centro de comando y control Con tecnología y equipamiento de avanzada Derribamos 62 bunkers de droga Y realizamos más de 8000 operativos de control Nuestra prioridad es la seguridad de nuestros vecinos Ahora es momento de pensar en la luz La luz nos une Bienvenidos a Aeropuertos Argentina 2000 Es momento de ponerte en modo aeropuerto Disfruta de la vista Descargate una serie O despedite de todos los grupos de WhatsApp Total, el wifi es gratis e ilimitado Aeropuertos Argentina 2000 El lugar donde tus emociones toman vuelo ¿Sabías que en la ciudad con la historia clínica electrónica Los médicos de todos los centros de salud Cuentan con tus estudios clínicos para que puedas atenderte mejor y más rápido? Para saber más, chatea con la ciudad en WhatsApp 1150-500-147 Vamos Buenos Aires Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios